Autoridades departamentales se reunieron esta mañana en la Liga de Turismo de Punta del Este. El motivo fue dialogar y aunar esfuerzos para frenar los desmanes de jóvenes producidos durante enero en la península por las noches a lo largo de la Rambla de la Manza. La idea es tratar de llegar a situaciones que hagan que se encuentren alternativas. Los jóvenes necesitan expresarse de alguna forma, no creemos que esta sea la adecuada. Y bueno, se están buscando alternativas para ver de canalizar esa juventud de tal forma que todas estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La necesidad de poner límites a ciertos comportamientos de los jóvenes, el refuerzo de recursos humanos de seguridad para el control de la zona y la voluntad política necesaria para este proceso de ordenamiento fueron algunos aspectos también analizados. Gracias. Gracias.